En el marco de una gira de emergencia, el canciller de Venezuela, Elías Jawa, llegó anoche a Asunción. El mismo se reunió con su homólogo paraguayo, Eladio Loizaga. Jawa sostuvo que Nicolás Maduro prefiere que la discusión de la situación venezolana sea tratada únicamente por la Unión de Naciones Suramericanas y no en el seno de la OEA. Al respecto, el presidente de la Cámara de Senadores, Julio César Velásquez, sostuvo que el canciller venezolano antes de hacer lobby debería preocuparse de devolver la libertad en su país. Yo dije la vez pasada y me ratifico. ¿Cuáles son los preceptos fundamentales de la democracia? La libertad de expresión, la libertad de circulación, la libertad de prensa y si esos preceptos no se cumplen, evidentemente que la democracia está tan maleante. Entonces, yo creo que el canciller venezolano, por más que quiera tapar el sol con el dedo, es de público conocimiento que en Venezuela se está atropellando las libertades. Entonces, el canciller venezolano antes de hacer lobby se tiene que preocupar de devolver las libertades en su país. OEA, Mercosilio y Nassau deben manifestarse de silencio. Creo que sí, creo que sí. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BC Color, Verónica Burgos.